Bueno, pues la adoración yo creo que es totalmente positiva, ¿no? Bueno, solamente viendo un poco el ambiente que hay aquí en las pistas, más el ambiente que hay en el pabellón polideportivo, yo creo que los chavales han disfrutado, han tenido algunas jornadas de relación y de deporte y yo creo que podemos estar todos aquí dispechos. En la zona de los polideportivos municipales hay tres talleres de actividades de golpeo. Actividades de golpeo, pues una sería pádel, otra es badminton, otra es ping-pong y dentro del badminton también hay minitenis. Son actividades que normalmente algunas las podemos realizar en los colegios, pero por ejemplo, contando aquí con que hay un club de pádel, pues nos ceden las instalaciones, nos ceden monitores y están haciendo una iniciación para los chavales. Aproximadamente ha habido 730 niños, unos 240 por jornada y bueno, un poco la idea es, aparte de la realización de actividades deportivas, un poco a lo mejor no las típicas, las tradicionales, sino trabajo un poco más educativo, más que competitivo y demás, bueno, pues un poco la idea era que todos los niños de la comarca se vayan conociendo, vayan teniendo relación y que bueno, que en un futuro, pues bueno, esa relación se siga manteniendo y también un poco con la idea de hacer comarca, ¿no? De potenciar un poco la relación entre los distintos pueblos que integran la comarca. Aquí lo que tenemos es un trabajo cooperativo. En grupos de 6, desafíos cooperativos, están intentando solucionar un pasaporte con 25 retos, ¿vale? No va con tiempo, aunque se puede plantear con tiempo si quieres hacer una actividad competitiva, van pasando por cada sitio del recorrido e intentan superar el reto en los márgenes que les plantea el monitor. En este taller de retos cooperativos se trabaja con material alternativo y la verdad es que hace falta muy poco para poder hacer un juego, desarrollar un juego, hacer deporte y que los niños se diviertan y se entretengan, ¿no? Es, a lo mejor, un poco, volver a la infancia de hace años, ¿no? Que no se necesitaba tanto, pues para divertirse y estar en la calle. ¡Suscríbete al canal!